Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 20 de mayo. Señor, nuestra oración, nuestro grito hoy es Danos tu paz. Queremos tu paz. Enséñanos a construir la paz. Queridos hermanos, escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 27 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. ¿Cómo quisiéramos que esas palabras de Jesús se hicieran realidad en este día? ¿Cómo necesitamos la paz? Las encuestas, los comentarios, las esperanzas o las desesperanzas están fuertemente relacionados con la inseguridad, con el crimen, con la corrupción, aunque oficialmente se desmientan. Hemos perdido la paz, y queremos que Cristo hoy nos proporcione esa paz. Entendemos claramente que no es la paz del mundo que se basa en las armas, en los castigos, en las penas y en las venganzas. Queremos esa paz que brota del interior de la persona, porque está tranquila nuestra conciencia. Queremos esa paz y seguridad que se siente cuando se mira el rostro del otro y se descubre la sonrisa y el gesto del hermano. Queremos esa paz donde la pareja dialoga, se apoya, se perdona y se entiende. Queremos encontrar la verdadera paz del hogar, donde cada casa sea unido de amor y no una cueva de pleitos y discusiones. Las enormes marchas que desfilan por todas nuestras ciudades gritan con un solo anhelo, y todos tienen un mismo objetivo. Queremos paz. Marchas en silencio, marchas de blanco, marchas con luces, todas tienen un mismo objetivo, que en silencio o en grito pronuncian paz. Pero es que no hemos entendido ni aceptado la paz que Jesús propone. Cuando Él habla de que la felicidad se encuentra en el servicio, nosotros decimos que se encuentra en el poder. Cuando Él nos enseña que el que quiera ser el mayor se haga el último, nosotros nos peleamos por ser los primeros. Cuando Él reconoce en cada persona, un hermano, nosotros descubrimos, o un enemigo, o alguien a quien utilizar para nuestros propósitos. Cuando Él habla del amor, del perdón, de la reconciliación, nosotros nos ponemos a hablar de venganzas, de desquites, de egoísmos. Hemos puesto en nuestro corazón bienes y ambiciones que no nos conducen a la paz, y después, entonces sí, nos asustamos porque nuestro corazón está angustiado. Hemos enseñado que vale más quien más tiene, y después nos horrorizamos de los crímenes en las luchas de poder. Ponemos nuestra esperanza en el dinero, en el placer, y después nos descubrimos huecos, vacíos y sedientos. Hoy, Señor Jesús, queremos pedirte que nos otorgues esa paz que prometiste. Ya sabemos que no la hemos merecido, y que nos hemos equivocado en nuestros caminos, pero insistimos en que queremos tu paz. Tú, purifica y renueva nuestro corazón. Concédenos tu paz.